Luego te escribo. Sentimos mucho que debas irte. Así es. Gracias, gracias, pero me quedaré. ¿Qué estás haciendo aquí? Vete de aquí, por favor. No irá a ningún lado. Contrate a Saika como mi asistente. Belín. Masit, tú sabes que hemos tenido mucho trabajo. Y sabes que casi estamos en bancarrota, gracias a tus errores. No podemos darnos el lujo de despedir a alguien. Y no puedes atreverte a tomar decisiones sin antes consultar a todos. ¿Qué estás tratando de hacer? No quiero que tomes decisiones sin consultarme. No. ¿Tienes alguna pregunta? Señorita Belín, ¿usted necesita ayuda? Así es, necesito tu ayuda. Todos comiencen a trabajar en esto. Por cierto, ¿se encargaron el vestido? Así es, señorita, ya está listo. Está bien. Saika, acompáñame. Bienvenidas. Gracias. Qué gusto verla. Muchas gracias. Belín, las fotos que me pediste están en este archivo. Está bien. Quiero que te quedes conmigo en la presentación. ¿Podrías guardarme estos archivos? Los veré después. Belín. Esta sortija es realmente muy bella. Sí, creo que es muy brillante, ¿verdad? Queridos invitados y personal de textiles Arcaoglú, sean todos bienvenidos. Voy a dar un breve mensaje. Nuestra compañía ha hecho muchos nuevos esfuerzos y se lo debemos a los nuevos herederos Arcaoglú, Belín y Masit. Muchas gracias a todos. Por cierto, queremos anunciar que nuestro compromiso es una gran felicidad para nosotros. ¿Cuándo será la boda, señor Masit? Será pronto. Ahora disculpen. Así es. Ahora, por favor, acompáñanos a la sala de Judas.